Te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Espero que estén bastante bien en el canal y estamos aquí en un nuevo video Y para ser chicos, en esta ocasión estamos aquí en el servidor de Mineplex Y les voy a enseñar un nuevo minijuego chicos, que acaban de implementar un minijuego nuevo en Minecraft Pocket Edition Y pues no, les pueden gustar, que la verdad está super genial Para los que no sepan chicos, que no conozcan este servidor Pues básicamente es un servidor muy famoso, es de Minecraft, de PC Que se viene un poquito a Minecraft Pocket Edition para ver que tal Y pues la verdad es que ha recibido mucho apoyo, incluso ha metido un montón de minijuegos Y la verdad es que es uno de los mejores que hay en Minecraft Pocket Edition, la verdad Pero bueno chicos, antes de todo les quiero comentar que no olviden de reventar ese botoncito de like chicos Vamos a tratar de llegar a una meta de 5.555 likes Para traerles un video totalmente épico que tengo ahí Así que chicos, remitemos su sitio de likes Y pues nada, ya saben que los likes no cuestan, es gratis Así que no seas tacaño y deja tu like, no, no seas flojo Y pues nada chicos, como les digo a toda la gente que está viendo el video, dejen su like Y pues como les digo chicos, trajeron una nueva minijuego Ya saben que había estos minijuegos, como pueden ver aquí están los minijuegos que tienen este servidor Pero agregaron este chicos, como pueden ver, el minijuego de Gladiators Vamos a jugarlo chicos, vamos a ver que tal Y pues nada chicos, antes de todo les quiero comentar de que la IP ahorita les voy a enseñar como agregar al servidor Si es el caso que no lo conocen Y pues nada chicos, aquí tenemos una chiquilla gamer Que pedo chiquilla, que pedo chiquilla gamer Ok, esto ya va a empezar, esto ya va a empezar Ok, esto ya va a empezar chicos, como pueden ver Allá tenemos otro jugador Y empieza en 1, ok, perfecto chicos Lo que tenemos que hacer Simplemente es matar al jugador que tenemos por acá Ok, parece ser chicos, parece ser de que Ok, 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 ok Ya va a empezar, Dios mío, Dios mío, Dios mío Estar requeado Ok, perfecto chicos, parece ser de que ya lo maté Ok, lo matamos Ahora lo que pasa chicos, dice que se van a abrir las puertas al paraíso No, no se crean Se van a abrir las puertas para poder combatir con los restos de jugadores What the fuck Ok, aquí están las puertas Se van a las puertas para combatir con los restos de jugadores Acá está otro Ok, ok, ok Yo llego por allá Ok, ya está cerrado con Opsiana Porque ya lo maté Y pues nada chicos, vamos a darle, vamos a darle Eh, eh, este se la yo Ah, oh, ah Hay un pequeño receso, se puede decir Para que ellos se equipen y todo ese pedo Y bueno chicos, vamos a esperarlo Ok, por allá no han matado Así que vamos a darle A ver, empieza en 3, 2, 1 Ok, perfecto Vamos a intentar chicos, matarlo Ok, ok, ok Ok, 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 chicos Vamos, vamos, vamos Ok, esto está campeando Eso no es muy bueno chicos A ver si yo estoy jugando en Windows 10 Porque los que juegan en Windows 10 Pues regularmente son mucho mejores No sé, es que tienen más golpes Tienen más golpes y todo ese pedo Así que chicos, yo le meto, le meto con todo Ay, me mató No, no Dios, me mató Pero bueno, servidor chicos Y para agregarlo es muy sencillo Solamente si quieren ustedes agregar el servidor chicos Es súper fácil, sencillo, easy Para todas las familias Lo que tienen que hacer chicos Es decirse a su Minecraft Edition Le dan aquí en jugar Le dan aquí en amigos A uno de los amigos Tenemos un fotocito Le dan ahí chicos Y pues ahí van a agregar lo siguiente Ahí solamente chicos Tienen que poner lo que voy diciendo Lo siguiente Como pueden ver La verdad es que no es tan difícil chicos Y pues nada Solamente pone eso Y ya una vez puesto Pues básicamente le dan en jugar Y listo Los van a meter al servidor Solamente en la IPSP.mineflex.com El puerto ya saben chicos El mismo, o sea, no le cambian Y el número de servidor Le ponen Y pues nada chicos Ya están listos Digamos que quieren guardar Y pues nada chicos Solamente lo tocan Y ya los van a dejar entrar Así que chicos Yo me despido Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y pues nada chicos Yo me despido Muchas gracias Vamos a tratar de dejar su like Para traer el video Épico Así que chicos Yo me despido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Les quería avisar De que todos los días Subimos varios videos Así que si YouTube No te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos Ey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition